¡Bom! 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 Bellavista tiene su representante en el Campeonato del Mundo hasta 15 años de taekwondo. Octavio Puebla, antes de su viaje a Takajistán, dialogó con nuestro compañero José Fasola. Todo el éxito para él y es un orgullo bellavistense. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón... Bellavista Visión, como siempre, acompañando a todos los esportistas de la ciudad. Y hoy no podría ser la obsesión, estamos con una joven promesa del taekwondo tucumano. Y ya podría decir taekwondo nacional, que va a representar a Tucumán y a toda la Argentina en el Campeonato Mundial en Taxaquistán. Estamos con Octavio Puebla. Octavio, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo ganaste el derecho a participar en este país de Asia? Se realizó un selectivo para el Mundial en el mes de noviembre del año pasado, donde gané mi categoría de 14, 15 años hasta 75 kilos en la ciudad de Sunchale, Santa Fe. Octavio, contame un poquito cómo fueron tus comienzos. Bueno, empecé desde los 7 años, acá en Bellavista, con el sabón Valdivieso. Luego me rendí para cinturón negro también acá en Bellavista. Y luego, para tener un entrenamiento más intenso, me fui a Lule, con el sabonín Cáceres. Y ahora actualmente me encuentro en San Miguel Tucumán, con el sabonín Javier Barbosa. Me contaron que en Turquía estarás dos días. Sí, dos días estaremos ahí y luego saldremos a Taxaquistán. ¿Cómo será vos? ¿Contra quién pensás que competirás? ¿Quiénes son los rivales más fuertes que podés tener ahí en la competencia? Los rivales más fuertes son de Rusia, Corea, de Taxquistán. Y bueno, yo espero poder llegar al podio y traer una medalla también. Octavio, en esto fue fundamental tu familia. ¿Agradecimientos para algunos de los que son integrantes de tu familia? Sí, sobre todo a mi mamá y mi papá, que pudieron pararme casi todo el viaje. También me ayudaron mis abuelos, mis tíos. Y les quiero agradecer por la colaboración al Intendente Luis Peche y al legislador Manolo Fernández. ¡Gracias!